Con segundo año consecutivo Kevin obtiene la medalla de plata en su participación en la 16 Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria realizada en la Ciudad de México en el pasado mes de junio con la participación de 200 niños jóvenes de todo el país y se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional. La verdad es muy satisfactorio ver que es un alumno constante, esta es su segunda medalla de plata a nivel nacional, en la primera fue a nivel primaria, compitió en quinto y sexto grado con todos los niños que llegaron del país, en esta ocasión compitió en primer año de secundaria, nivel secundaria, también con los niños de los demás estados del país, obteniendo medalla de plata lo cual lo pone en un segundo lugar a nivel nacional. Realmente ese es el trinomio perfecto se puede decir alumno, padres, maestros, aquí lo que hay que agradecer es simplemente la disposición y el compromiso que ha tomado él y ha sido muy constante y el apoyo total que ha tenido de sus padres, tanto en lo moral, en lo físico, en lo económico. Pues bien, estoy un poco nervioso porque tanto es un nivel ya muy alto, tanto las expectativas pues no pude lograr ir a un internacional pero todavía tengo otras oportunidades y vamos a tratar de lograrlo en la siguiente y si no se puede pues en la última. Estudio de vez en cuando, no casi a diario, cada dos días me pongo a leer un libro o resolver un problema y este, pues así, y ya después de dos semanas, dos semanas antes de un examen siempre dejo de estudiar y me relajo. Pues yo les digo muchas gracias, dado que si no fuera por ellos no hubiera logrado nada, ni mucho menos llegar hasta este punto. De eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.